Ella es Raquel Martínez, cura hace una pequeña biografía, pero bueno, ella es madre de cuatro hijos, es ingeniera de caminos y es militante del Partido Saini y del Movimiento Cultural Cristiano. Es, como se decía antes, esposa de Rodrigo Alastra. Hicieron ese informe hace ya unos años en el que intentaban analizar las claridades infantiles en sus diferentes aspectos. Lo podréis encontrar ahí en el puesto de publicaciones fuera también, después de la ponencia, si seguís interesados en profundizar y en conocer más de lo que trabajaron, pues ahí estarán. Y nada, pues lo dicho, le damos paso a que ya nos exponga la materia y luego ya entramos en diálogo. Buenos días a todos. En primer lugar, de parte de Rodrigo, pediros perdón por no poder estar aquí. Es cierto que el trabajo de esclavitud infantil y la ponencia lo hemos preparado conjuntamente, pero bueno, pues realmente era él el que estaba en el programa y por motivos laborales ya ha sido totalmente imposible poderlo cambiar. Y me pide que os trasladé sus disculpas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, la charla que vamos a ver es sobre para la esclavitud, esclavitud infantil. Se van a ir pasando algunas imágenes con algunos pequeños textos, no están directamente relacionados con... O sea, no van a la vez de lo que yo voy hablando, simplemente lo que pretende esta presentación es el hacernos más partícipe de esos rostros de la esclavitud infantil y de esa situación, ¿no? Traernos aquí más presente la situación de los millones de niños esclavos. También quería empezar esta ponencia recordando que todo lo que dialoguemos a lo largo de esta mañana, todo lo que estamos dialogando a lo largo de este congreso, la razón de ser de este congreso es que tenemos que dejarnos atravesar por el sufrimiento de los empobrecidos y de entre ellos los más débiles, los niños esclavos. No estamos, los que estamos aquí, no queremos estar para tratar este tema como una parte del análisis geopolítico mundial, como una parte de la situación laboral. Queremos tratar estos temas porque queremos comprometernos a acabar con ellos. Solo desde allí podemos entender todo lo que estamos hablando. Solo desde querer comprometer nuestra vida en querer terminar con la esclavitud infantil, en querer terminar con la esclavitud laboral, tiene sentido que estemos tratando estos temas. No podemos tratarlos desde una mera situación de análisis, de conocimientos, de saberes. Como se nos decía ayer, no podemos ser indiferentes ante esta realidad. No queremos ser indiferentes. Los hombres y mujeres dedicamos la mayor parte de nuestra vida al trabajo o a buscarlo. No me estoy refiriendo al trabajo remunerado, al trabajo o a la explotación. Me estoy refiriendo al trabajo con mayúsculas. Al trabajo con el cual todos contribuimos a esta empresa común, que es el mundo, que es la sociedad, con la cual contribuimos a que esto siga rodando. Trabajo son ocho horas en una cadena, trabajo son ocho horas, diez, doce, en una oficina. Pero también trabajo es las innumerables horas que los padres pasan con sus hijos, educándolos, formándose a los hombres y mujeres del mañana. Las innumerables horas que pasan muchas familias españolas cuidan, bueno, españolas y del mundo. En España se estima que hay un millón de familias que están cuidando enfermos, que están haciendo labor asistencial desde sus casas, que están colaborando en los hospitales. Y las familias, la vida que tienen, por ejemplo, los hospitales sería imposible mantenerla con los trabajadores que tienen. Todo eso es trabajo. Trabajo es la obra a la tierra. Trabajo son las millones de abuelas que colaboran a la educación de los nietos. Trabajo son innumerables gestos que sostienen a millas de familias. Trabajo es la colaboración que se hace en las asociaciones vecinales, en las asociaciones de los colegios, en las parroquias, en cualquier tipo de asociación juvenil. Todo esto es trabajo. El trabajo responde a tres necesidades fundamentales. Y, por tanto, es consustancial a nuestra naturaleza. En un orden creciente, responde a la necesidad de subsistir. Tiene una función económica. Responde a la necesidad de crear. Una función psicológica. Y en un plano de muchísima más hondura, el trabajo responde a la necesidad de colaborar. Tiene una función social. El trabajo es, por tanto, para todos los hombres de esta tierra, una necesidad. Es participar en la creación. Y es colaboración. Una colaboración. Una colaboración. Que en la medida en que nos saca de nosotros mismos y nos permite trabajar con otros, apoyarnos en nuestros hermanos, es fraternidad. En la medida en que salimos de nosotros mismos para colaborar con otros, para trabajar por otros, el trabajo es solidaridad. La propia historia del hombre es la historia del trabajo. Ayer nos recordaban, te decía Gandhi, en la historia, las grandes revoluciones. Pero la historia no la conocemos cuando la estudiamos por esas grandes revoluciones. La historia las conocemos por la edad de piedra, la edad del bronce, la edad del hierro, la edad postindustrial. Es significativo que hasta las principales etapas de la historia las conozcamos por los instrumentos que utilizaron los hombres en ese momento para el trabajo. El trabajo es el lenguaje común de los hombres. Es el diálogo al servicio de la vida. Es el eje de la solidaridad. El trabajo es lo que nos da la dignidad. Y, por tanto, el que exista hoy, bueno, y ha existido, opresión en el trabajo, esclavitud, el que se esté explotando a millones de niños esclavos, es uno de los atentados contra la dignidad del hombre más fuerte que se está dando a escala planetaria. Hemos construido un mundo que ha convertido el trabajo en explotación y esclavitud. Se viola el trabajo cuando estructuralmente se niega la posibilidad de llegar al mismo de una manera digna a millones de hermanos que sufren el desempleo forzoso. Se viola el trabajo cuando se somete a millones de hermanos a explotación, a esclavitud. Hoy, la inmensa mayoría de la humanidad está condenada a trabajos forzosos, incluidos los 6 de cada 10 trabajadores del mundo que trabajan sin contrato. El 60% de la población laboral que trabaja sin contrato, sin condiciones laborales justas, sin recibir un salario justo. Ayer Javier nos hablaba de esto. El salario justo no solo es el que da para subsistir. El salario justo es el que permite a la familia tener una capacidad de ahorro que le permita adquirir su vivienda, adquirir sus medios de vida, poder afrontar situaciones imprevistas. Todo salario que no permita esto a una familia es un salario injusto. Unido a los 1.600 millones de parados en el mundo, tenemos a los esclavos. Ya se está dando, nos lo decía Javier ayer, a aquellos trabajadores que perciben un salario que no les permite ni siquiera subsistir, ya no digo ahorrar. Hablábamos ayer de salarios de 50 céntimos la hora. ¿Acaso cuando estamos hablando de millones de personas que mueren cada año de hambre, no estamos hablando de trabajadores cuyo esfuerzo no les da para alimentar a su familia? Cuando estamos hablando de esta explotación, de esta violación de la dignidad que tiene el trabajo, estamos incluyendo, y es en lo que me voy a centrar un poco más en esta charla, los más de 400 millones de niños esclavos a los cuales se les está robando su infancia. Los más de 400 millones de niños que son víctimas directos de este genocidio contra la infancia que se está cometiendo en el siglo XXI. Hace año y medio, en el comienzo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la ceremonia de inauguración se centró en destacar todas las grandes contribuciones que Inglaterra había hecho a la historia de la humanidad. Las imágenes que estáis viendo son todas de Inglaterra. Por supuesto, esta parte de la historia no salió. Esta parte invisible de la historia, la historia silenciada de la de los más pobres, no salió. La gran contribución de Inglaterra a la revolución industrial, los telares, barco de vapor, estaba sustentado sobre los millones de niños esclavos que estuvieron trabajando, sobre las niñas, las adolescentes, las mujeres embarazadas que sostenían esos telares, que eran sustituidas unas tras otras cuando caían. Eso no salió en la inauguración de los Juegos Olímpicos. El siglo XIX dejó acuñado el término capitalista del manchesteriano, el prototipo del capitalismo. Pero esto hoy se sigue repitiendo. Estas imágenes, una del siglo XIX y la otra del siglo XXI, siguen siendo hoy realidad, aunque nuestros hijos estudien que la esclavitud quedó abolida. Tenemos reciente el caso de Bangladesh. En el país existen más de 4.000 fábricas de ropa, donde trabajan 3 millones de personas. En los últimos años han muerto más de 2.000 personas solamente en el sector de la confección. 1.221 víctimas en el hundimiento del edificio Rama Plaza de Bangladesh. Y no se les va a hacer un monumento como a las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York. Un año después, todos tenemos en la cabeza a Zara, al corte inglés, a Mango, pero nadie sigue recordando a esas víctimas. Acabamos de celebrar el 1 de mayo. El 1 de mayo que rememora lo que estaban pidiendo unos hombres. Devolver el honor al trabajo. Ellos lo concretaron en el grito de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de formación. Y pedían algo tan sencillo como que no se explotara a los niños. Lo que hace siglo y medio pasó en las calles de Chicago, hoy no se recuerda en nuestros primeros de mayo. Aquí también tenemos sindicatos charros, Martín. Aquí tenemos, los llamamos sindicatos amarillos. Y salieron antes de ayer a las calles. Y no recordaron a los más de 400 millones de niños esclavos. Esta es la historia de los pobres. La historia silenciada. Conocemos muchas veces detalles de la vida de los poderosos, de los políticos, de los banqueros, de los artistas. Pero nos cuesta enormemente fijar la mirada, fijar el corazón. Llevarles en el corazón a diario de los millones de niños que son el soporte actual de nuestra sociedad de consumo. Son los invisibles los que participan, los que son sostén, pero los que no se ven. Ni siquiera los nuevos movimientos sociales, que han surgido en España últimamente, el 15M, las mareas, hablan de los niños esclavos. Son invisibles. El libro que escribimos, Esclavitud infantil, canallada real, en ediciones de Vodelo sin voz, se publicó en el año 2005. Desde el año 2005 hasta ahora, en distintas ponencias, en artículos en la revista Autogestión, hemos ido actualizando estos datos y redimiendo todo lo que iba saliendo sobre este tema. No hay informes, no hay datos fiables que nos hablen de la situación real de la esclavitud infantil en el mundo. La única fuente oficial de datos es la OIT. Es tan real que los niños forman parte de la fuerza laboral del mundo, que la situación de los niños esclavos no la lleva a la UNICEF. La lleva a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y como en otras muchas cuestiones que realizan los organismos internacionales, siguen haciendo, con mi tema de esclavitud infantil, el canalla. Siguen hablando de las peores o mejores formas de trabajo. Por supuesto, no lo llaman esclavitud, lo llaman trabajo. Esto no es trabajo. El que esté un niño trabajando 8, 10, 12 horas es esclavitud infantil, no es trabajo. El último informe que han publicado es de mayo del año 2010. En este informe hablan de 306 millones de niños ocupados en producción económica. De los cuales 215 millones son los que llaman niños trabajadores. Es decir, que desempeñan cualquier actividad u ocupación que por su naturaleza o características tiene o puede producir efectos perjudiciales para la seguridad, la salud, física o mental y el desarrollo moral de la infancia. Lo peor de todo es que además de rebajarlo, estos datos no han mejorado. Queda un año y medio para el cumplimiento del objetivo del milenio que se habían puesto y deben reconocer que no han avanzado nada, que han ido hacia atrás. Además de hacer el canalla, no solucionan absolutamente nada. Y el problema además es cómo obtienen estos datos. Ni siquiera son datos viables, son única y exclusivamente estadística. No podemos permitir que la existencia de esclavitud infantil la conozcamos única y exclusivamente por las estadísticas de los burócratas. Para realizar estos datos, cuentan única y exclusivamente a los niños entre 5 y 17 años que en el periodo de referencia hayan participado en cualquier actividad comprendida dentro de la frontera general de la producción establecidas en los sistemas de cuentas nacionales. Estas estadísticas las realizan en 50 países de las principales regiones del mundo. Incluyen a niños y niñas ocupados en la producción económica, niños y niñas que desempeñan servicios domésticos no remunerados y peligrosos, es decir, servicios domésticos que se suministran durante horarios prolongados, en medios insalubres, que suponen la manipulación de equipos peligrosos o de cargas pesadas, en lugares peligrosos. Es una canallada. Es una canallada. Son única y exclusivamente estimaciones. Los países más pobres de la Tierra ni siquiera cuentan en estas estadísticas. No cuentan en esas 50 regiones principales del mundo. No incluyen a los niños menores de 5 años. Y por desgracia sabemos que existe. Veremos algunas imágenes. Y lo más grave. No existen absolutamente ningún dato de los niños que están en la economía del crimen. No existen datos de los niños soldados, de los niños obligados a matar, de las millones de niñas a las que se les roba su infancia en redes de trata, en prostitución infantil, en burdeles. No existen datos de los niños a los cuales se mata para traficar por sus órganos. No existen datos de los niños a los que se aborta porque no interesa que existan y que fundamentalmente están en los países empobrecidos. No existen datos de los niños que se utilizan en las redes de narcotráfico. No existen datos de los niños asesinados por hambre, por la explotación de sus padres, antes de los 5 años. Por eso decimos que existen más de 400 millones de niños esclavos. Y lo lleva denunciando el movimiento cultural cristiano y el partido SAIM, Camino Juvenil Solidario, desde hace muchos años. No nos podemos fiar de los datos que dan los burócratas. Tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad global de este problema. Pero el problema no son los datos como nos quieren hacer parecer. Como que hubiese un solo niño esclavo deberíamos implicar nuestra vida en conseguir que fuese libre. El otro día nos lo gritaban, en hacerles ser conscientes a esos niños de que son libres. Con que exista un solo taller clandestino con niños esclavos, debemos implicar nuestra vida en que esos niños puedan levantar la mano y decir, yo soy libre. El catálogo de los horrores de este genocidio contra la infancia abarca todo el planeta y todos los sectores. Por eso quería que fueseis viendo estas imágenes. No voy a entrar en detallar cuáles son las situaciones. Vamos a tener, hemos tenido a lo largo del Congreso y en especial hoy, vamos a poder conocer especiales realidades de explotación contra la infancia, contra menores. Fuera tenéis el puesto de Voz de los sin voz, unas ediciones que tienen una sección específica de este tema. Y que están realizando y sacando, tanto en los libros de Voz de los sin voz como en la revista Autogestión, cantidad de artículos que van actualizando y que nos van sacando realidades concretas de esta situación de esclavitud infantil. Acaba de salir el último libro de las ediciones Voz de los sin voz, que ha salido ahora para el 16 de abril, no le llamen trabajo infantil. Se llama Esclavitud infantil, lo tenéis fuera en el libro de publicaciones. El último número de la revista Autogestión también dedicaba su portada a la denuncia de este genocidio. Como os decía, el catálogo abarca todos los sectores. En las economías de subsistencia, venta de niños para salgar deudas, en el trabajo artesanal, en el trabajo en la agricultura tradicional. Ayer nos hablaban de los productos para la exportación. He querido poner la foto, pero no la encuentro luego si hay posibilidad. Ayer nos ponía Martín una foto de los niños en las maquilas. Yo no sé si os fijasteis, la foto que llevaba el niño que decía, señor, dame sabiduría para poder pedir perdón. ¿Son ellos los que tienen que pedir perdón? ¿O somos todos los que estamos viviendo en las sociedades de consumo a costa de su sangre? Os decía, los niños en la economía criminal y de la guerra, están entrenados para matar. Los niños soldados, las niñas esclavas, esclavas sexuales, los niños usados en espectáculos y los niños desechados, aquellos que se utiliza para vender y traficar con sus órganos. Los millones de niños que son abortados porque no interesa que nazcan, porque sobran para este sistema. Esta es una guerra estructurada y planificada. Hemos visto al principio imágenes de situación de esclavitud infantil en el siglo XIX. La novedad del siglo XX, la tristeza y la novedad del siglo XXI, esta incapacidad técnica para acabar con esta situación. Pero no nos interesa, es una guerra estructurada y planificada contra los empobrecidos. Los niños son pieza clave en la economía mundial. Aunque nadie hable de ellos, es una actividad económica internacional. En algunos países, se estima que los niños son entre el 10 y el 15% de la fuerza laboral del país. La propaganda del imperialismo nos quiere hacer creer que la producción no importa, que lo importante es la investigación, la tecnología, el know-how, el imax de masín, la comercialización, los canales de distribución, los medios de comunicación, la publicidad, que eso es lo que tiene valor. Pero esto es mentira. Los iPad, los iPhone, los vaqueros, la ropa, todo debe seguir produciéndose. Estamos en un mundo en el que cada vez se produce y se consume más. Y es mentira que la producción, en la actual economía de mercado, esté perdiendo valor. Ayer nos decía Javier que se está agrandando tremendamente la brecha entre lo que reciben los productores reales, los que están elaborando los productos, y el precio final de venta. Pero no podemos confundir valor y precio. Que el precio que se está dando a la producción sea ínfimo, que el precio de la producción de un iPhone sea menos del 2% del valor del iPhone, es en gran medida porque está hecho con sangre esclava, con sangre de los niños. Que podamos tener los niños, que podamos cambiar de ropa cada temporada, que el valor de las prendas no llegue prácticamente ni a pagar la tela y las materias con las que están hechas, descansa sobre la sangre de los niños, de los millones de trabajadores esclavos y explotados. No seamos necios, no podemos confundir valor y precio. El precio del trabajo hoy es miserable, el valor del trabajo es sagrado. Nos quieren seguir haciendo creer que es el capital quien genera riqueza. Y en esta crisis estamos viendo a oír que el crecimiento económico genera no sé cuántos puntos, que la vivienda ha sido la que ha tirado de la economía, que hay que incentivar el consumo para crear puestos de trabajo, que son los mercados financieros los que crean riqueza, que por cada no sé cuántos puntos del diferencial de la prima de riesgo con Alemania se crearán tantos puestos de trabajo. Mentira. El consumo lo que realmente nos hace es consumirnos, a nosotros y a los esclavos. Si es el consumo el que genera riqueza, alguien se ha preguntado de dónde viene la acumulación de bienes de consumo, de dónde viene la acumulación de medios de producción, de la usura, de la acumulación injusta de riqueza, de la apropiación de la tierra, de los bosques del agua que nos hablaban ayer, no, viene de la sangre de millones de chiquillos y chiquillas, de millones de niños, de niñas, de mujeres, de hombres explotados. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Ayer Enrique nos hablaba del movimiento obrero. No se cansaron de decir que es el trabajo el que genera la riqueza y nos dictaban trabajo sobre capital. No nos engañemos. El valor del trabajo es sagrado y es lo único que está generando riqueza, aunque ésta esté tremendamente mal distribuida. Pero estamos hoy aquí porque somos conscientes todos de que hoy es posible acabar con la esclavitud infantil. Recientemente está llegando nuevamente a los medios de comunicación un viejo debate, que es el de los partidarios no de la abolición de la esclavitud infantil, sino de conseguir mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo para los niños esclavos. Bolivia, que acaba de mandar un satélite al espacio, es uno de los países que tiene la mayor tasa de esclavitud infantil. Hoy estamos en una situación en la que la tecnología nos permite ponernos en órbita, conviviendo con situaciones de explotación propias del siglo XXI. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha echado atrás una reforma que se quería presentar en el Parlamento, en la que querían elevar a los 14 años la edad para comenzar a participar de la vida laboral. Y esto lo ha hecho de la mano, por eso ha tenido debate en los medios de comunicación, de la mano de una asociación boliviana de niños trabajadores. Es lícito que niños que llevan trabajando desde los 6, desde los 7 años quieran mejorar sus condiciones laborales. Es lícito que los explotados, que los oprimidos, que los esclavos quieran tener mejores condiciones. Lo que es una canallada es que un presidente de gobierno no quiera abolir la esclavitud infantil y quiera simplemente maquillar esto. Es lícito que un niño que está trabajando 14 horas exija condiciones dignas de trabajo. Lo que no es lícito es que las ONGs, los organismos internacionales, los presidentes de los gobiernos, se estén empeñando en paliar y maquillar esta situación. El parámetro de medida es fácil. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Rodrigo, sabéis que es médico, es oncólogo, se encuentra normalmente con situaciones límites de pacientes que están al final de su vida. Y hay determinados casos en los que existen un par de alternativas al tratamiento y que es importante la opinión de la familia o del enfermo para tomar una de estas decisiones. Son decisiones en las cuales la vida o el alargar la vida de esos pacientes unos meses está en juego. Cuando se le dan estas situaciones, siempre, 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 da igual que sea en el hospital, da igual que sea con algún conocido que le llama para comentarle un caso, cuando él plantea esta doble alternativa, cuando otros compañeros lo hacen, siempre preguntan el paciente, los familiares, si fuese tu mujer, ¿qué harías? Si fuese tus hijos, ¿qué harías? Si fuese tu padre, ¿qué harías? Esa debe ser la medida que tengamos para decidir qué hacemos con la esclavitud infantil. Si fuesen nuestros hijos, ¿qué haríamos? Para aquellos que quieren regular la prostitución, les preguntaríamos, ¿alentaríamos a su hija a trabajar en la prostitución? ¿O preferiríamos que fuese médico, ingeniero, enfermera, cajera? Los que abocan por reducir el hambre de los niños para 2015, ¿cuántas horas aguantarían si fuese el hambre de sus hijos el que estuviese en juego? Señores gobernantes, señor Evo Morales, si no quiere que sus hijos prescindan del juego y de la educación, no lo queremos para ningún niño de la tierra. Hace siglo y medio, unos cuantos trabajadores en Chicago consiguieron las ocho horas de trabajo, las ocho horas de descanso, las ocho horas de formación. Ahí tenemos el ejemplo. Hoy, como hace años, es posible acabar con la esclavitud infantil. Hoy sigue habiendo esclavos. Y hoy celebrar el 1 de mayo debería implicarnos a gritar no a la esclavitud infantil. Tenemos en nuestra mano la posibilidad de establecer nuevas realidades laborales, que pongan siempre en el centro la dignidad del trabajo, la dignidad innegociable de toda persona. Y por encima de todo, tenemos en nuestras manos la posibilidad de denunciar esta situación y de conseguir lo que Rovirosa nos decía, el juego de los niños es el trabajo, el juego de los niños es la educación. Digamos, no a la esclavitud infantil. Vamos a ver ahora tres pequeños vídeos, duran muy pocos minutos. Son dos resúmenes para que veamos alguna imagen más y querer trasladar la situación, los actos que se han realizado en la campaña que se lleva para pedir el 16 de abril como día mundial contra la esclavitud infantil, recordando la figura de Palmasir. Y luego veremos otro pequeño vídeo que ya nos dé paso al resto de las charlas. Nuestras casas, nuestras calles, los centros comerciales, nuestro consumo, muestran a diario productos elaborados con las manos de los niños esclavos. Millones de niños viven hoy tras el humo de los basureros, trabajan en las minas para producir nuestros productos cosméticos, nuestros móviles y los juguetes de nuestros hijos. Niños que viven en canteras para realizar los adoquines por los que caminamos, niños secuestrados para ser niños soldado, niños a los que se les ha robado la infancia, la educación, niños sometidos, esclavizados, humillados. Con el inicio de este nuevo siglo, asistimos a una de las situaciones más vergonzosas de nuestro tiempo. Según organismos y ONGs internacionales, existen 400 millones de niños esclavos en todo el mundo, entre 4 y 14 años, de los cuales 165 millones tienen menos de 5 años. Hoy hay más esclavos que en cualquier otro momento de la historia. Las causas de este crimen tienen una clara dimensión económica. Estamos ante un sistema económico internacional radicalmente injusto, organizado a la medida de las grandes compañías multinacionales y un sistema financiero mundial que busca el máximo beneficio y no repara en usar a los niños como mano de obra esclava. El 16 de abril de 1995, fue martirizado el niño cristiano-pakistaní Iqbal Masib. Las mafias textiles de Pakistán le asesinaron a los 12 años porque las denunció internacionalmente. No compréis alfombras hechas por niños esclavos, dijo en Boston al recibir un premio por su lucha solidaria, por cerrar empresas en las que todos los trabajadores eran niños esclavos. Esclavo desde los 4 años dio su vida por denunciar las causas de este crimen. Desde ese año, el movimiento cultural cristiano y camino juvenil solidario salen a la calle ese día en España y parte de Iberoamérica. En varias localidades españolas existen plazas y esculturas con el nombre de Iqbal Masib. En memoria de este niño se celebra ya en diferentes países el 16 de abril como Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. El día 16 de abril se ha conmemorado en las ciudades de España y Iberoamérica el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, en memoria de Iqbal Masib. Un niño cristiano pakistaní asesinado en 1995 con 12 años por luchar contra la esclavitud. Desde 1995 denunciamos el crimen de la esclavitud infantil. Actualmente se calcula que hay más de 400 millones de niños esclavos en el mundo. Nuestras casas, nuestras calles, los centros comerciales, nuestro consumo muestran a diario productos elaborados con las manos de los niños esclavos. Millones de niños viven hoy tras el humo de los basureros. Arriesgan sus vidas como pescadores de perlas. Trabajan en las minas para producir nuestros productos cosméticos. Para las nuevas tecnologías. Son secuestrados para ser niños soldado. Viven entre balazos y violaciones en las calles. Son utilizados en el comercio de órganos, en los prostíbulos, en talleres de manufacturas. Niños a los que se les ha robado la infancia, la educación. Las causas de este crimen tienen una clara dimensión económica. Estamos ante un sistema económico internacional radicalmente injusto. Organizado a la medida de las grandes compañías multinacionales. Y un sistema financiero mundial que busca el máximo beneficio y no repara en usar a los niños como mano de obra esclava. El movimiento cultural cristiano, Camino Juvenil Solidario y el partido Sainz organizaron diversos actos para extender la opinión pública solidaria y unir voluntades contra esta lacra. 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 Sigamos haciendo del 16 de abril el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. El día 16 de abril se ha conmemorado en las ciudades de España y Euroamérica el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Todas estas son imágenes de los actos que se han celebrado hace 15 días, el 16 de abril, para celebrar el 6 de abril de este 2014. Espera, un segundo, queda un último vídeo de minutos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.